Una de las siguientes parasitosis no es posible diagnosticarla mediante estudio parasitológico de heces. Esto también es importante porque aquí, ¿de qué cosa les está hablando? De Toxocara canis. ¿Qué es lo que sucede con Toxocara canis? El perro infectado por este parásito, ¿qué es lo que va a desarrollar? Por vía transplacentaria o por expulsión de heces en la materia fecal puede de alguna manera hacer que los cachorros estén infectados porque son cachorros de perros los que generalmente ocasionan el problema, no son perros adultos. Y estos perritos que generalmente son muy allegados a los niños, por eso es también que de Toxocariosis se ve más en población pediátrica, van a eliminar huevos que van a ser la forma infectante que normalmente deberían afectar a otros mamíferos pero ocasionalmente pueden infectar al humano. ¿Por qué es que no se va a diagnosticar en el parasitológico de heces? Porque el que ocasiona el problema en el humano es la larva. El humano no desarrolla parásito, el parásito lo desarrolla el perro. Por lo tanto, los coproparasitológicos seriados son negativo, negativo y negativo. La larva es la que va a ocasionar el problema y la larva tiene dos posibilidades. O se va directamente a ojo y te ocasiona por inflamación y por cicatrices, disminución de la agudeza visual o a veces ceguera. Felizmente la mayoría de las veces unilateral, podría ser bilateral también. O peor aún, podría migrar hacia vísceras, hígado, pulmones, vaso y producir la larva migrans visceral, se llama. ¿Por qué es la larva la que ocasiona? La larva migrans visceral está ocasionada por toxocara canis. La larva migrans ocular también por toxocara canis. De tal manera que en un paciente que sospeche de toxocariosis, no puedo pedirle coproparasitológico seriado porque esa persona no tiene al parásito adulto que elimine huevos para poder verlo en el parásito lógico. ¿Qué le pediría? La persona solamente tiene la larva. ¿Qué le pediría? Anticuerpos, serología. Con eso diagnosticamos. Serología se le pide. Entonces, aquí se está haciendo referencia a toxocara canis. No se olviden, son los cachorros del perro. No de todos, obviamente.